Maestro Yoda, tengo un gran sufrimiento, que a no se que hacer con mi vida y con mis problemas, por favor ayúdame. Querido Alberto, la principal causa del sufrimiento es la resistencia a las cosas y no aceptarlas. Si no se puede hacer nada, no luches contra la corriente, debes aceptar cada situación, porque si no lo haces, llegará el dolor. Así, Alberto, si aparece un problema, hay dos opciones, si tienes solución, no debes preocuparte, y si no tienes solución, tampoco sirve de nada preocuparte. Gracias por ver el video.